En México hay una tremenda inequidad y una tremenda falta de oportunidades. Y una enorme cantidad de talento en niñas, niños y jóvenes que se desaprovecha y que además ellos mismos ni siquiera tienen forma de conocerlo. Estos niños y jóvenes encuentran en Pauta un espacio complementario a su educación, donde aprenden, se divierten y conocen el significado de su entorno. Lo que queremos es formar parte de la vida del niño desde el ámbito escolar, con los maestros, pero también en el ámbito familiar. Les ofrecimos algunos talleres basados en retos a los profesores. Talleres que tienen que ver con manipular objetos, con trabajar en equipo, con tener una pregunta que tiene respuestas abiertas, trabajando en los talleres Pauta, los jóvenes empiezan a tener sus propios proyectos de investigación. Estos talleres atienen alrededor de 1.500 niños en todas sus sedes. Instituto de Ciencias Nucleares, Casita de las Ciencias del Universo, Michoacán, Chiapas y Morelos, además cuentan con la participación y apoyo del CONACYT y la Huamcoajimalpa. El 60% de los jóvenes de la Ciudad de México ingresan a la Facultad de Ciencias. Y de esos jóvenes, muchos quieren regresar a trabajar ya de voluntarios con los niños en los talleres. Talleristas Pauta, en su mayoría, son jóvenes que tienen formación científica, tecnológica, en áreas de biología, ingeniería, química, matemáticas y afines en su mayoría. Los niños pueden ingresar desde los 4 años y continuar hasta los 17 años, en niveles de preescolar, secundaria y bachillerato. Desarrollan su talento en proyectos de investigación y de impacto social para sus comunidades. Este programa organiza ferias de ciencia locales, estatales y nacionales, un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, donde se otorgan los premios a Mejor Divulgación Científica y el Premio ICN a la Mujer, el cual reconoce la labor de alguna niña participante. El programa Adopte un Talento cuenta con 11 años desarrollando alrededor de 1.300 proyectos con impacto social y con el rato de fomentar la ciencia en las nuevas generaciones. Para TVUNAM, Paulina Gómez.